Vaya, en realidad podría usarlo para disfrazarme. ¿Nunca necesita ir de encubierto? ¿Cómo sabes que no estoy de encubierto ahora mismo? Solo bromeo. Los necesito para ver. Pero si quieren jugar con esas cosas, adelante. De acuerdo. Bien, quiero estar de encubierto. Yo soy de Verónica Cucamonga. Y soy yo, Peter Pizzapópolis, de Italia. ¿Pizzapópolis? Eso suena griego. ¿Seguro no quieres nada, papá? Ayunan a este payaso. No, gracias. Ser un guardia de seguridad no es un juego. Y por eso nos equipan con esto. Vaya, una linterna. Sí, se pone muy oscuro allá afuera. ¿Qué fue eso? ¡Mamma mía, la reja! ¿Cómo rayos pasó esto? Si fuera un rebelde con una cortacadena, este sería un corte limpio. Pero parece que la cadena fue destrozada. Esto no fue un chico. Bueno, si no fue un chico descarriado, ¿qué pudo ser? Depende de nosotros averiguarlo. Parece que mejor investigamos. ¿Cucamonga? ¿Pizzapópolis? ¡Claro! ¡Rosquillas en la gran rosquilla! ¡Oye! ¡Rosquillas en la gran rosquilla! Hacen el mundo girar cuando te sientes mal. ¡Rosquillas en la gran rosquilla! ¡Cómelas con café o tres! ¡Las servilletas son gratis! ¡Gracias! ¡Gracias!